El defensa de la selección peruana volvió a festejar en el año, esta vez con los eléctricos en el campeonato de Ecuador. Emelec se impuso 2-0 frente a Delfín con goles de Ayrton Preciado a los 45 minutos. Y Brian Angulo a los 64. Cristian Ramos no pudo tener mejor cierre de la temporada 2017. El defensa consiguió la clasificación con la selección peruana al Mundial de Rusia 2018 y este domingo alcanzó la gloria con su club. Emelec de Ecuador, el conjunto eléctrico había vencido 4-2 al Delfín en la primera final del campeonato norteño. Con el empate le alcanzaba para campeonar, pero los azules prefirieron hacerlo con otro triunfo. Ramos y sus compañeros de equipo festejaron en la cancha en un momento emotivo junto a los hinchas del Emelec, quienes asistieron en gran número al Coloso Deportivo. Buena, 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 Buena Carlito. Bien, 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 bien. Gracias por ver el video.